Vámonos con el licenciado Polo González, nuestro homeópata que ya está listo y preparado dentro de la homeopatía que vamos a tratar un tema muy interesante, trastornos menstruales con la homeopatía. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ceci, buenos días, pues muy contento de estar otra vez con ustedes para hablar de este tema que es muy común, demasiado común en las mujeres. ¿Qué pasa con estos trastornos menstruales? O sea, ¿qué se puede hacer? Bueno, tenemos muchas opciones. En homeopatía tenemos medicamento prácticamente para todo. Recordando que la sesión anterior, la intervención anterior, comentábamos que la homeopatía funciona a base de individualización de cada paciente y en este caso con síntomas. Entonces, tenemos un abanico de posibilidades para tratar cualquier tipo de trastorno menstrual. Desgraciadamente, muchas mujeres consideran que es normal vivir con molestias, con dolor intenso, con sangrado abundante, cuando realmente se supone no debería haber síntomas tan marcados en el proceso menstrual. Pero bueno, tenemos, como te comentaba, medicamentos para todas las opciones. Desde el famoso cólico, que yo creo que es de las molestias más comunes, tenemos opciones para manejo de dolor, también para lo que es un sangrado abundante, que insisto, no es lo ideal, o para sangrados que se llaman inter, que están entre los periodos menstruales, que también no es común. Tenemos muchas opciones. Eso se me hace muy interesante el saber que tenemos una alternativa más para ello. Porque luego se quejan qué medicamentos tomar, te saturas de la alopatía, pero hay homeopatía que te la tienes que estar tomando todos los días para poder prevenir este tipo de situaciones, ¿no? Así es. Y recordando, como comentábamos, la homeopatía va a ir corrigiendo de fondo. Entonces, no quiere decir que vas a tomar homeopatía eternamente por los siglos de los siglos, no. Quiere decir que cuando inicies un tratamiento, ese tratamiento va a estar haciendo cambios a nivel orgánico que van a ir corrigiendo esa situación a futuro. Perfecto. Polo, muchísimas gracias. Gracias a ti, César. Que se comuniquen ahí contigo para cualquier duda que tengan. Claro que sí, estamos en los órdenes. Gracias, que estés muy bien.